Pide obispo a secuestradores dejar de desaparecer a personas. A la alza intentos de extorsión este año en Piedras Negras. A nivel estatal se confirmaron 248 nuevos casos de COVID y 14 fallecimientos. Por primera vez desde hace varias semanas, Piedras Negras no acumula contagios de coronavirus. Destaca jurisdicción sanitaria importante baja de casos COVID en corto periodo. Suma municipio más de 10 millones en gastos por atención a pandemia del coronavirus. De esto y más a continuación, quédese con nosotros. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino. Gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes, inicio de semana laboral. Acompáñenme a conocer la información del pronóstico del tiempo. Y es que el transcurso de esta tarde, el termómetro incrementará marcando 40 centígrados como máxima. Su índice de calor será de 44 centígrados. Condición de cielo para la ciudad de Piedras Negras, mayormente despejados. Esperan vientos en calma y una temperatura cálida durante esta noche, la cual descenderá marcando 28 centígrados. Para el día de mañana, martes, se hace presente la probabilidad de lluvia. Está débil, alrededor de 20%, acompañada de posibles tormentas eléctricas. La temperatura máxima para la ciudad de Piedras Negras permanecerá en los 40 centígrados durante esa misma noche. El termómetro estaría marcando 26 centígrados como mínima. Para este próximo miércoles, ya mitad de semana, el termómetro se mantendrá en los 37 centígrados por la tarde. Durante esa misma noche, marcará 25 centígrados. Condiciones de cielo, medio nublado, esto también para los próximos días, ya que se mantiene la probabilidad de lluvia. Durante este miércoles se incrementa alrededor de 30%. Durante los próximos días, jueves y viernes, ya inicio de fin de semana, probabilidad de lluvia de 20%. Alrededor de 38, 37 centígrados las temperaturas máximas por las tardes. Mientras que durante esas mismas noches tendremos temperaturas cálidas, las cuales descenderá marcando alrededor de 24 centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le hacemos la invitación de que se quede con nosotros. 6 de la mañana con 4 minutos, la temperatura es de 29 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto el poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de lunes. Vamos a iniciar la semana juntos de muy buena manera, informándonos a través de la primera edición de Telezócalo Matutino, a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, es la invitación que le hacemos en este lunes 31 de agosto del año 2020. Hoy despedimos este mes. Lo invitamos a que nos escuche, no nos puede ver, nos puede sintonizar a través de la radio en la 96.7, que es la estación Recuerdo y que pertenece al Grupo Zócalo. Nuestras redes sociales ya activas para ustedes. Toda la información que se va generando la puede leer, apreciar a través de Twitter. Ahí está la cuenta en pantalla para que usted nos siga y esté muy bien informado. Y agradecemos ya a todas aquellas personas que están directamente viéndonos a través de la transmisión en vivo de Facebook. Un poco más adelante les agradeceremos y leeremos algunos de sus mensajes. Está nuestro número telefónico, el centro de mensajes, 878-122-2222. Le decíamos que es lunes 31 de agosto del año 2020. Hoy el Santoral nos marca que debemos de felicitar a todas aquellas personas que lleven por nombre Ramón y Paulino. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario. Nosotros, pues nosotros le deseamos de verdad que la pase de lo mejor. Vamos ahora a conocer el tipo de cambio que estará vigente el día de hoy en los centros cambiarios de esta frontera. La compra, 20 pesos con 20 centavos ya la venta, 20 pesos con 70 centavos. Y hubo sorteo de la Lotería Nacional el día de ayer. Le doy a conocer el número ganador. El primer premio con 7 millones de pesos con el signo escorpión al billete 7991. Ese para, pues se vendió en Veracruz. Y un millón de pesos al segundo premio con la terminación de Pisces, 9,914. En este caso los reintegros corresponden al signo escorpión. Y al número uno, felicidades a los ganadores. Seis de la mañana con seis minutos. La temperatura es de 29 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. El día de ayer domingo se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En este sentido, el obispo de la diócesis de Piedras Negras pidió a quienes se dedican a esta situación de secuestrar personas, de lastimar a las familias que cesen de realizar esta actividad. Al conmemorarse este domingo el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el obispo se refirió a los familiares de los desaparecidos, a las autoridades y sobre todo a quienes se dedican a esas actividades, a las que exhortó a tocarse el corazón para dejar de secuestrar personas. Tras celebrar misa en Catedral Mártires de Cristo Rey, Monseñor Garza Treviño ofreció a los familiares de desaparecidos su apoyo y oración para sobrellevar estos momentos tan difíciles por los que están atravesando. En el caso de las autoridades, el obispo de Piedras Negras demandó a continuar erradicando lo que definió como una plaga que continúa, aunque ya no con la fuerza de otros años. Finalmente se dirigió a quienes se dedican a desaparecer personas o secuestrarlas, al hacerles ver que el daño que provocan es terrible para que cambien su actitud y dejen de realizar esas actividades. El primero es a los familiares de los desaparecidos. Les ofrecemos nuestro apoyo espiritual, nuestra oración, pues para que sigan con la fuerza de Dios viviendo este momento tan difícil que les ha tocado vivir. El segundo llamamiento es a las autoridades de todos los niveles de gobierno a que sigan luchando por erradicar esta plaga tan fuerte que durante años nos ha acompañado y que lamentablemente continúa, ya no en las cantidades de otros años, pero que lamentablemente en varios lugares de la República continúa. Y el tercer llamado es a los que se dedican a eso, que tomen conciencia de lo que están haciendo, que piensen en sus familiares, en su padre, en su madre, en su esposa, en su hijo y que se toquen el corazón porque el daño que hacen es terrible. Ojalá que salga lo humano de quienes secuestran o de quienes desaparecen a personas y que cambien su actitud, conscientes de que es un daño muy serio el que ellos provocan. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. En más información, este año, bueno, en lo que va de este año, se ha caracterizado aquí en Piedraneras por un aumento en las llamadas telefónicas para extorsión. En lo que va del presente año, las estadísticas muestran un incremento importante en el número de casos de extorsiones telefónicas en Piedras Negras, reconoció el comisario de la Policía Preventiva Municipal, Luis Humberto García García. Señaló que a pesar de los constantes llamados que se hacen a la sociedad para no caer en estos engaños, se siguen presentando víctimas tanto de la ciudadanía como comerciantes e incluso empresarios que terminan depositando diversas cantidades de dinero. El Bando Único exhortó a no atender telefonemas que provengan de números desconocidos, sobre todo si son foráneos, ya que una vez contestando, los delincuentes hacen todo lo posible por atemorizar a las personas y controlar la situación. Asimismo, García García invitó a los afectados a no tener miedo o vergüenza y denunciar siempre este tipo de actos, para que las autoridades correspondientes rastreen los números y esclarecer, en la medida de lo posible, los hechos. Se le pide al comerciante que haga su denuncia ante la Fiscalía, para que la Fiscalía a su vez pueda pasar el número telefónico donde se está relacionando la extorsión a la Policía Cibernética para que haga su trabajo en la ciudad de Saltillo. Es difícil lograr ubicar o incluso detener a los responsables, aunque usen números aparentemente locales, ¿no? Exactamente, como que la Policía Cibernética checa el número de teléfono, a quién están registrados el chip de ese número de teléfono y ellos continúan con la investigación que ya le corresponde a la Fiscalía. ¿Han aumentado los casos de intento de extorsión en este año? En este año sí han aumentado los casos de extorsión, sobre todo telefónicas. Sí, sí han aumentado. Desgraciadamente hay muchas personas que se han caído en el juego de estas personas que hablan, incluso ahí ha habido localizaciones que hablan incluso de penales de otros estados. Entonces sí, sí hacen la recomendación a la ciudadanía que no conteste llamadas de números que no conocen, igualmente localizar inmediatamente a sus familiares. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Cambiamos de tema, vamos ahora rápidamente a conocer los números que arrojó el día de ayer el Plan Estatal de Control y Prevención del COVID-19 en Coahuila y específicamente Piedras Negras. El día de ayer se registraron 248 nuevos casos en toda la entidad y por primera vez desde hace muchos días, me atrevería a decir hasta que semanas, esta frontera no registró ningún caso positivo. Sí, efectivamente el día de ayer Piedras Negras no apareció en el mapa de los contagios activos, pero sí hubo defunciones. El día de ayer hasta el momento Piedras Negras, aunque no acumuló casos, registra 2,730 desde que inició la pandemia y el día de ayer, como le comentaba, se presentaron tres defunciones, un hombre de 65 años de edad y dos mujeres, una de 61 y otra de 42 años de edad. En total, hasta el momento, Coahuila tiene 21,892 casos de coronavirus. Y cabe destacar también en el renglón de Piedras Negras que al no registrar casos activos el día de ayer, se ubica ya en cuarto lugar con 92 positivos todavía en recuperación. Es decir, Piedras Negras ha tenido una disminución importante de casos activos. Recordará usted, hace apenas algunos días encabezaba esta lista, ahora lo es Saltillo con 529, Monclova con 423, Torreón con 304 y Piedras Negras, como le comentaba, con 92 casos activos. Son los números que arroja el Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 el día de ayer aquí en Coahuila. Agradecemos a las personas que están ya en vivo en la transmisión de Facebook, Graciela Navarro, Laura Galán, Abraham Hernández, Antonio Ramos, Juan y Alaniz Decano, entre otras personas. Gracias de verdad por estar en sintonía con nosotros a través de la transmisión en vivo de Facebook. 6 de la mañana con 14 minutos, temperatura en los 29 grados centígrados. Vamos a pausa, pero antes una recomendación muy importante con nuestra compañera Gaby Galito. Conagaz te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagaz contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz. El gas más seguro es el gas natural. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabías que hay partidos que están a punto de cumplir 100 años? Digo, todos queremos llegar a esa edad, pero hay que darle también paso a las nuevas ideas, a las nuevas generaciones, ¿no crees? UDES es unidad democrática de Coahuila y apenas cumple sus primeros 24 años. Misma edad que sus ideas representan, misma energía, vigor y misma frescura. ¡Es muy de Coahuila! Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos, INE. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INE-TEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos, INE. La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Sabías que hay partidos que están a punto de cumplir 100 años? Digo, todos queremos llegar a esa edad, pero hay que darle también paso a las nuevas ideas, a las nuevas generaciones. ¿No crees? UDC es Unidad Democrática de Coahuila y apenas cumple sus primeros 24 años. Misma edad que sus ideas representan, misma energía, vigor y misma frescura. ¡Es muy de Coahuila! Unidad Democrática de Coahuila. UDC Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, esos. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad... Ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades... Los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia. Busca las tolvas para depósito de cacharros... Y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar... Pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva... Que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona... Con la que estás entablando una conversación? Usa el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Estamos de regreso 6 de la mañana con 19 minutos. La temperatura se mantiene los 29 grados centígrados antes de ir a corte. Le dábamos a conocer las cifras del reporte del Plan Estatal de Control y Prevención del COVID-19 en Coahuila. Continuamos con el tema del coronavirus porque, a decir del jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, el doctor Iván Moscoso, aquí en Piedras Negras, se ha reducido en muy corto tiempo el número de contagios de COVID-19. Si bien reconoció el alto número de casos de COVID-19 que en promedio se vienen registrando diariamente en Piedras Negras, el jefe de la jurisdicción sanitaria, Iván Moscoso González, estableció que en menos de dos semanas, el número de casos activos se redujo casi en un 50%. Indicó que mientras el pasado domingo 16 de agosto se tenían contabilizados 578 contagios de COVID-19, la cifra disminuyó de manera considerable a este sábado 29 de agosto, día en que se tenían acumulados 212, lo que representa un total de 366 casos activos menos en dos semanas. El doctor Moscoso González explicó que la disminución que se viene dando el municipio es de acuerdo al comportamiento nacional y estatal, consistente en que cerca del 80% de quienes den positivo coronavirus se recuperan al 100%. El jefe de la jurisdicción sanitaria indicó que sin duda el hecho de que un alto número de pacientes positivos se recuperan ayuden mucho a planar la curva de contagios y con ello reducir la incidencia de COVID en el municipio. No debemos de dejar a un lado también los casos que cumplen, que fueron diagnosticados hace 14 días, que en algún momento salieron en el reporte como casos nuevos, pero que posteriormente a 10 días o 14 días ellos cumplen su tiempo de aislamiento y ellos salen de la denominación de caso activo a volverse a caso recuperado. Y es ahí como se llega a un balance. Todos los días se van generando casos nuevos, sin embargo también todos los días van saliendo de esa denominación los pacientes que ya cumplieron con aislamiento y se van recuperando. Sí, nosotros hemos observado un comportamiento a nivel estatal, que es muy parecido también a lo que sucede a nivel nacional, en donde cerca del 80% de los casos que han sido diagnosticados con COVID-19 posteriormente a cumplir su etapa de aislamiento se recuperan. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Es el mismo jefe de la jurisdicción sanitaria, el doctor Iván Moscoso, quien nos da a conocer que aproximadamente 250 pruebas, 250 casos vayapositivos de coronavirus no se habían contabilizado porque estas pruebas se realizan en laboratorios privados. Tras hacer una revisión más exhaustiva, los casos de COVID realizados en la jurisdicción sanitaria, sobre todo los efectuados por clínicas y laboratorios privados, se detectaron entre 250 y 300 resultados de casos positivos a COVID-19 que no habían sido contabilizados, reveló el doctor Iván Moscoso González. Reconoció que esta diferencia se debió a la descoordinación de la anterior jefatura de la jurisdicción sanitaria número uno en los casos positivos reportados por clínicas, hospitales y laboratorios privados, lo que ocasionó que estos contagios no se contabilizaran en esta región norte y, por consiguiente, tampoco en Coahuila. El doctor Moscoso González señaló que los casos positivos no reportados corresponden a muestras tomadas a finales de junio, así como principios y mediados de julio. Cabe hacer mención que fue precisamente a mediados de julio cuando se dio a conocer el cambio de titular en la jurisdicción sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, otorgándose el nombramiento al doctor Moscoso González en sustitución de Héctor Hermilo Rodríguez González. Por distintas situaciones de la jurisdicción sanitaria en nuestros procesos no habíamos tenido la posibilidad de cargarlos a la plataforma correspondiente y haciendo un análisis en retrospectiva de los últimos meses, pues bueno, encontramos que había algunos resultados que estaban pendientes, que actualmente estamos tratando de solucionarlos, pues definitivamente haciéndolos por los medios oficiales y por los canales correctos en donde se tienen que reportar esos casos. ¿De cuántos casos estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente unos 250, 300 casos. ¿De estos datos o estos casos, de qué fechas corresponden? Aproximadamente julio, finales de junio, principios o a mitades de julio. Hay algunos que están antes de que yo estuviera en el puesto y hay algunos que están después de que yo estuviera en el puesto. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Hemos pues dádole a conocer estas reuniones que han sostenido gobernadores de varios estados de la República Mexicana, donde específicamente están solicitando al gobierno federal, pues bueno, se les apoye con más recursos para la atención de la pandemia, pero no solamente son los estados, también los municipios. Y como ejemplo está que aquí en Piedras Negras se han gastado poco más, poco menos de 10 millones de pesos en atención al tema del coronavirus y al tema de la pandemia. La pandemia por el coronavirus ha representado gastos que no estaban contemplados por el ayuntamiento, por lo que se han tenido que hacer ajustes para poder cubrirlos sin contratiempos, afirmó el tesorero municipal Sebastián Guerra Ávila. Detalló que de acuerdo a los números más recientes, la atención que la administración ha brindado a la contingencia suma gastos por más de 10 millones de pesos, que si bien no se tenían contemplados, se han podido solventar. Sebastián Guerra indicó que algunos de los rubros en los que se ha tenido que apoyar son la compra de insumos para personal médico y de enfermería de los hospitales de la localidad, medicamentos y cubrebocas para la población. Asimismo, se realizaron las entregas directas de vales de despensa durante la cuarentena, sanitizantes y gel antibacterial para todas las dependencias municipales, entre muchos otros gastos adicionales. Añadió que para hacerles frente, se hicieron reducciones en otros rubros como gasolina, aspectos sociales y viáticos, sin sacrificar todo aquello que sea esencial para la operatividad de la administración. Estamos en un momento interesante, pero he sabido las acciones que se han tenido que tomar para atender el desempleo, por ejemplo, o las personas que fueron a paros técnicos, cosas por el estilo, cosas que ya ocurrieron en los meses anteriores. ¿En qué ha repercutido eso? Pues que tenemos un gasto mayor en esos rubros que no teníamos previsto. ¿Qué se hizo? A la fecha ya se hicieron proyecciones con reducciones en otros rubros donde hemos tenido que sacrificar el gasto para hacer una compensación. Bueno, en este caso, estamos hablando ya ahorita en cifras que superan fácilmente los 10 millones de pesos en diferentes rubros, incluyendo aquellos que tuvieron que tener, que tuvieron que ver con entregas directas de apoyos a la comunidad. Bueno, mira, uno de ellos son los consumos de gasolina, que es un consumo importante. Se han tenido que eficientar o reducir lo que son los gastos de orden social. También lo que tiene que ver con viáticos y con otros gastos de representación del municipio, básicamente. ¿Qué se ha tenido que hacer también? Puede ser muy cuidadosos en la forma en cómo se realizan los mantenimientos de los vehículos. Hay un manejo bien concienzudo, o sea, muy a conciencia, ¿verdad? De que no estemos gastando de más, pero que tampoco estemos sacrificando nuestro parque vehicular, ¿verdad? Todo eso se está haciendo de una manera muy organizada. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Esa pandemia también ha provocado que baje el número de solicitudes de préstamos ante el sistema de pensiones municipales. Contrario a lo que se pensaba, este año se ha registrado una considerable disminución en el número de solicitudes de préstamos por parte de empleados municipales al fondo de pensiones, reconoció el director de la dependencia. Sergio González Treviño aseguró que a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19, en comparación con el 2019, se tiene una baja importante en ese rubro, aunque reconoció que no tiene la cifra exacta. Sin embargo, adelantó que tan solo en el mes de julio pasado se recibieron únicamente 20 solicitudes de igual número de trabajadores del municipio, cuyo monto no supera los 300 mil pesos en préstamos. González Treviño añadió que además de la disminución en las solicitudes de créditos, también se mantiene el cumplimiento de los empleados en el pago puntual de los empréstitos que aún se encuentran vigentes. No, han ido a la baja. En comparación con el año pasado, este año están disminuyendo, de veras, cada mes ha ido disminuyendo la cantidad de solicitantes y nosotros manejamos lo de préstamos en una cuenta específicamente para préstamos y nos mantenemos con superávit en ese reglor. ¿Cuántos trabajadores han hecho uso de esta prestación y a cuánto asciende el monto? Pues ahorita no tengo el número exacto, pero por decirlo, este mes, solamente este mes fueron no más de 20 y no más de 300 mil pesos entre los 20 trabajadores. Por citar nada más un caso, el de este mes pasado, el de julio, porque nosotros llevamos a cabo las reuniones del Consejo Directivo de la Dirección de Pensiones la última semana de cada mes y presentamos el informe del mes anterior. No podemos hacerlo del mismo mes. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 29 minutos, 29 grados en la temperatura, tiempo de hacer nuestra segunda pausa comercial. Enseguida regresamos, se está viendo y escuchando la primera edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Cada día lo vemos más cerca. Cada día se derrama una lágrima por un familiar o amigo. Basta un segundo para que el coronavirus esté en ti. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente y procura quedarte en casa. Nuestra salud es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es trabajar en conjunto para sacar a nuestra comunidad de adelante. Hacer es impulsar la economía local, apoyando a nuestros comerciantes. Constellation Brands, Constellation Brands, la cervecera que hace. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Hay muchas personas buscando la mejor gasolina. La mejor gasolina siempre ha estado aquí. Pemex Adite. La gasolina con aditivos como detergente, desemulsionante, codetergente, antioxidante, solvente, fluido vehículo e inhibitor de corrosión. Siete agentes aditivos que limpian. Protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología. Elige Pemex. Porque si cumplimos. En Gala cumplimos 34 años. Gracias a usted. Sin salir de casa, haz tus compras en nuestra tienda en línea. Y síguenos en nuestras redes sociales. Su amigo René Strickler afirma que en Gala Diseño en Muebles la experiencia, calidad y precio hacen la diferencia. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS donde expertos analizan permanentemente los contaminantes. Y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS. Estamos trabajando. Son ya las 6 de la mañana con 32 minutos. La temperatura se mantiene en los 29 grados centígrados. En más noticias, aunque todavía faltan algunos meses para que concluya este año, el 2020 será recordado obviamente por el tema de la pandemia como un año atípico que ha afectado de manera importante la economía en todo el país. Dentro de ese rubro van las ventas a los centros comerciales. Aunque todavía faltan unos meses para que finalice, este 2020 será recordado sin duda como un año atípico y con grandes afectaciones en materia económica, afectando con ello a todo el comercio, reconoció Julián Rodríguez Cavazos. El comerciante local dijo que en caso específico de las ventas a los centros comerciales, éstas se comportaron muy diferente a raíz de la pandemia, ya que muchas personas perdieron su empleo y con ello su poder adquisitivo. Estableció que ello también derivó en que muchos negocios tuvieran que cerrar sus puertas y por consecuencia despedir personal, aumentando con ello el porcentaje de desempleo en la región. Pues indiscutiblemente es un año fuera de todo, la época que estamos viviendo y siglos para atrás, nunca se había visto una cosa mundial como la que estamos viviendo y pues de que nos va a afectar, sí nos va a afectar. Desgraciadamente mucha gente perdió su trabajo, hay negocios que están cerrados por la pandemia que es necesario, vaya, es necesario, no es un lujo cerrar el negocio, pero sí, desgraciadamente mucha gente se quedó desempleada, mucha gente asustó el personal, entonces pues todo eso son dineros que dejan de entrar a los negocios, entonces de que va a perjudicar, sí, va a perjudicando más bien. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Estamos iniciando ya el mes de septiembre que se caracteriza por los festejos patros, los cuales pues ya lo escuchamos la semana pasada, información que le dimos a conocer, no va a haber festejos grandes, no va a haber el grito de independencia, no va a haber el desfile, la ceremonia de los niños héroes y después se acerca también una fecha importante que es el Día de los Muertos. Como recordaremos, en el Día de la Madre y en el Día del Padre, los panteones de Piedra Negras y de todo Coahuila estuvieron cerrados y aunque no es nada oficial todavía, todo hace indicar que también esta fecha importante para todos los mexicanos, los panteones, estarán cerrados. Producto del elevado número de contagios de coronavirus que se presentan en Piedras Negras, son muy pocas las personas que en la actualidad deciden visitar el Panteón Municipal de la Colonia Buenavista. Así lo reconoció el administrador del Camposanto, Reyes Franco Valderas, quien dijo que por semana apenas si se pueden observar de cuatro a cinco personas que acuden para recordar a algún ser querido. Comentó que sin ser nada oficial hasta el momento, todo hace indicar que también el próximo 1 y 2 de noviembre el panteón estaría cerrado para evitar aglomeraciones de personas que acudan por el Día de los Muertos. Pues no, porque ya esos días, últimamente se han estado cerrándolos. Ahora, como es el Día de las Madres, el Día del Padre, pues se cerró por lo mismo. Pero ahorita ya está muy avanzada la enfermedad más y pues no sabemos si ahora para final si irá a estar abierto, ¿no? Hasta que nos, este... O sea, nos comente a nosotros sobre eso de que nos avisen que cerremos. Pues eso haría indicar que sí, ¿no? Porque pues la pandemia... Pues sí, está muy fuerte. Está muy fuerte y... Pues sí, está fuerte esta enfermedad ahorita. Entonces viene muy poca gente ahorita. Sí, aquí al panteón viene poca gente. En el día, por decir, entre semana, en el día vendrán algunos cuatro o cinco personas entre semana. Y al domingo, ya mira, usted perdió unos 10, 15 gente que viene, pero vienen, ponen sus arreglos y se van. No, no, sí, vienen bien protegidos todos y vienen y le dan su mantenimiento, sus lapiditas, le ponen sus flores y se retiran. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Seis de la mañana con 36 minutos, temperatura 29 grados en tirado. Se da a conocer que hay todavía algunas vacantes. La jurisdicción sanitaria da a conocer que tiene espacio para quienes deseen trabajar específicamente en el área COVID. Independientemente de que ya están regresando los trabajadores de la Secretaría de Salud a los que se les otorgó licencia médica por pertenecer a grupos de riesgo más vulnerable contra el COVID, el Sindicato de Salud mantiene abierta la contratación de personal para su área del Hospital Salvador Chavarría. Lo anterior fue a conocer por Martín Cortés Cedillo, secretario general de la subsección 6 de la mencionada organización sindical, y agregó que hasta la semana pasada se había logrado contratar alrededor de ocho enfermeras, por lo que aún están disponibles otras siete plazas aproximadamente. El dirigente de la subsección 6 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud dijo que el personal que se está contratando también estará apoyando en las labores de atención del Centro de Recuperación COVID que se está habilitando en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Han regresado aproximadamente 15 compañeros en lo que se tienen los resultados esta semana. Cada semana se hace, digamos, un corte, ¿verdad? Y se valora los resultados de los compañeros. ¿En cuanto a la contratación que se estaba dando? Sigue abierta la bolsa de trabajo en cuestión del área de enfermería y del área médica para aquí área COVID e incluso para el albergue COVID que se va a habilitar, ¿verdad? ¿Y han estado reclutando, contratando? Sí, ahorita sí está algo bajo en cuestión de enfermería, ¿verdad? Todavía hay vacantes disponibles. Nos habían autorizado al inicio un total de 15 contratos. Ahorita aproximadamente quedan disponibles seis, siete contratos todavía. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. En más información, el día de ayer el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bresgarza, informó que avanzan los trabajos para mejorar los puentes sobre el arroyo El Soldado y también las obras de pavimentación en varios sectores de la ciudad. Ante las posibilidades de lluvias para los próximos días, lo que ha causado cierta preocupación entre residentes de colonias cercanas al arroyo El Soldado, el alcalde Claudio Bresgarza aseguró que las obras que se realizan en dicho frente serán de gran beneficio para los residentes de esos sectores. El presidente municipal se refirió en específico al retiro de los puentes que comunican a la colonia Las Argentinas, así como los vados ubicados hacia el bordo norte y que están sobre las calles Padre Las Casas, Juaristi y otros. Las obras continúan. Ya cumplimos dos semanas y media de que la empresa ganadora del concurso está impactando gran parte del arroyo El Soldado, a la altura de la colonia Las Argentinas y hacia abajo, impactando los puentes que ahí se encuentran. Estamos causando algún par de molestias, pero indudablemente que los residentes de estas colonias estarán viendo poco a poco cómo se van a mejorar los puentes y los vados que están sobre el bordo norte y hacia las calles Juaristi, Victoria, Padre de las Casas, etc. Por lo que respecta a los trabajos de pavimentación, Brett Garza informó que en lo que se refiere al libramiento Fausto Zeta Martínez están haciendo cambios de circulación a la altura del Centro Comercial Gutiérrez, además de trabajo de vialidad y semaforización. Agregó que está por iniciar la ampliación a tres carriles en cada sentido del libramiento república desde la Fuente de Andeleón hasta el Teatro de la Ciudad con sus respectivos camellones. Se invitaron cinco empresas más a la ciudad a que viniesen a apoyar en lo que afortunadamente y tengo que utilizar el tema, tenemos muchísimo trabajo aún y con esta pandemia del COVID y que mientras que nuestra salud es lo más importante, pues seguimos desarrollando muchas obras. Empezamos a impactar hace una semana Fausto Zeta Martínez, estamos haciendo algunos cambios de vialidad en lo que conocemos como el Apenitas, ahí enfrente de este Centro Comercial Gutiérrez, cruce con Lázaro Benavides, harán unas agujas para desincorporaciones e incorporaciones no solamente en la semaforización, sino en las vueltas en U hacia el Puente 1850, así como lo realizamos en el Boulevard Mendoza Berrueto, algunos cambios enfrente de los centros comerciales y de ahí nos vamos a lo que es Boulevard República en frente de la Fuente de Andelión que se va a hacer nuevo y que se ampliará tres carriles por lado desde el cruce con República hasta más allá de Multiveria y el Teatro de la Ciudad. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Recordarles a aquellas personas que están en busca de un empleo que este próximo miércoles 2 de septiembre la industria vidriera hará el primer reclutamiento virtual, 50 plazas se estará ofertando. Bien, el jefe o el encargado del Servicio Nacional del Empleo, el profesor Juan Alfredo Botello Nájera, nos da a conocer que, pues, se espera que más empresas, más fábricas empiecen a reclutar de esta manera, de forma virtual, de acuerdo a la nueva realidad. Luego de que la empresa vidriera realice este próximo miércoles su primer reclutamiento virtual para contratar a 50 personas, no se descarta que otras empresas repliquen dicho modelo de reclutamiento para sus áreas de producción. Así lo señaló el coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera, quien dijo que, finalmente, dicho proceso forma parte de la nueva realidad que vivimos por la pandemia del coronavirus. Comentó que este procedimiento ofrece muchas ventajas a los buscadores de empleo, ya que, aparte de que les permite no salir de casa y exponerse a un posible contagio, les ahorra tiempo en acudir a las empresas para las entrevistas. Ya posteriormente veremos que otra empresa se puede accesarnos para ese tipo de reclutamientos y pues creemos que es una, en estos tiempos de pandemia, pues es una ventaja muy grande para la gente que busca empleo que no tenga que asistir personalmente a estos reclutamientos. Y no es moda, profe, es simplemente adecuarnos a la nueva normalidad. Es adecuarnos a la nueva normalidad y sobre todo destacar que poco a poco va recuperándose el sector productivo. Aquí nosotros hablábamos de 100 vacantes al principio, fue subiendo a 300, hoy te puedo decir que tenemos 700 vacantes entre comercio y servicios y la industria. con imágenes con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Estamos en medio de un proceso electoral, de hecho, el día de ayer cerraron ya los registros para candidatos a la diputación local y aunque estamos, como lo comentamos, en este proceso de renovación del Congreso local, los programas sociales no se suspenden, solamente su promoción. Ante el arranque del proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social viene exhortando a todos los empleados de la dependencia a no hacer un mal uso de los diferentes programas que esta maneja. El titular de la misma, Francisco Saracho Navarro, declaró lo anterior y agregó que incluso les está haciendo firmar una carta responsiva donde les advierte que de no acatar pueden incurrir en responsabilidades administrativas y penales. Ayer dio que el gobierno de Coahuila reactivó la comisión de blindaje electoral conformada por diputados locales y cinco funcionarios del Estado con el fin de vigilar el correcto uso de los programas, acciones y recursos estatales. Saracho Navarro puntualizó que si bien no se pueden publicar, la entrega de los programas sociales no se suspenderá durante este lapso, únicamente en los días previos a la elección, tal y como lo marca la ley. Bueno, mira, se reactivó el día de ayer la comisión de blindaje electoral que está compuesta por cinco diputados locales, cinco representantes del gobierno del Estado y seremos muy escrupulosos en el cuidado de que no se maneje ningún programa social, no solamente del Estado, sino del municipio y de la federación. El 5 de septiembre, a partir del 5, no se puede publicitar ninguna acción, ninguna acción. O sea, tú puedes continuar con entregas sin publicitar y el día 3 de octubre está suspendida la entrega física de cualquier beneficio social que se tengan. Entonces, pues, sí seremos muy cuidadosos de las leyes electorales. Yo acabo de concluir y lo concluyo acá en el norte, un recorrido con el personal propio de la Secretaría, pues, que no lo hagan, que tengan cuidado y que inclusive le estoy haciendo firmar una carta que es bajo su propio riesgo el peculado que puede, el electoral, que pueden recurrir a aquella persona que sea detectada haciendo un mal uso de los programas sociales. Pero no solamente mi Secretaría tiene programas sociales, la Secretaría de Educación Pública, Cultura, el municipio, la federación, prácticamente, pues, todas las instancias tienen programas sociales. Entonces, todos deben ser muy cuidadosos en el manejo de los programas, que sea para el listado, para el padrón que se tiene de beneficiarios y que no se haga mal uso de un programa social. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Exactamente seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, temperatura veintinueve grados en tiras, tiempo de hacer nuestro último corte comercial. Enseguida, regresamos ya con la parte final de Telezocaló Matutino. Una ciudad limpia, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Seamos ciudadanos responsables. No tiremos basura en la vía pública. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras. En esta nueva realidad por COVID-19, generamos más basura, por lo que debemos tener más cuidados. Mantén limpia tu casa y patio. No acumules basura ni cacharro. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras. Piedras Negras. Y también me das el mejor servicio o nadie te cambió. Donde se genera confianza es casco. Campaña de recolección comparte para ayudar. Si tienes sillas de ruedas, andadores, muletas o bastones que ya no utilices y que estén en buenas condiciones, dónalo. Será de gran ayuda para las personas que más lo necesitan. Llámanos 878-783-1333 y al 878-783-0556 y nosotros vamos por él. Dirección de Salud Municipal de Piedras Negras. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete. Sueldo atractivo, iste y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Es tardísimo y no me dejan dormir. Qué inconscientes esos chavos, ¿eh? Voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales. Ponles dedo a los fiesteros. Ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19, reportando cualquier reunión social con más de 10 personas. Tu llamada será totalmente anónima. Llama al 911 o a los inspectores al 87879-06634. Ponle el dedo a los fiesteros. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Haz tu parte. Mantén limpio el frente de tu casa. Utiliza bolsas grandes para la basura y sácala momentos antes de que pase el servicio de recolección. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día, porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante y queremos decirte que juntos saldremos adelante. 6 de la mañana ya con 50 minutos, la temperatura es de 29 grados centígrados. Continuando con la información, le decíamos que estamos en medio de un proceso electoral para renovar el Congreso local. Se van a elegir diputados en el mes de octubre. En este sentido, el Instituto Electoral de Coahuila ya capacitó a algunos partidos políticos, sobre todo a sus representantes, a sus candidatos, sobre el uso de las redes sociales en este proceso de campaña. Los candidatos a diputado local que estarán participando en la elección del 18 de octubre deberán respetar durante las campañas las medidas sanitarias establecidas en cada uno de los comités regionales de salud, indicó Gabriela León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Añadió que dichos protocolos ya fueron aprobados por el pleno mencionado órgano electoral de Coahuila y por lo tanto deben ser respetados por los partidos, candidatos y por la propia ciudadanía en cada región de la entidad. La presidenta del YEC estableció que, tomando en cuenta la contingencia que se vive a causa del coronavirus, las campañas se basarán en las redes sociales así como en entrevistas en medios de comunicación. En ese sentido, León Farías dijo que el Instituto Electoral de Coahuila capacitó a los representantes de los partidos políticos sobre el adecuado uso de las redes sociales durante el periodo en que a través de ellas se pueden hacer campañas. Ya los aprobamos. Ya está todo regulado con relación a los protocolos. Hay que recordarle a la ciudadanía que tienen que atender las disposiciones de las autoridades sanitarias de la región que correspondan. Ustedes recordarán que hay subcomités técnicos regionales y esos subcomités van dictando las normas de movilidad en las regiones que correspondan. Entonces, tienen que atender las normas y bueno, seguramente serán campañas que se hagan a través de redes sociales, a través de medios informáticos. También ya capacitamos a los partidos políticos de la ciudadanía para el uso de estas redes sociales en campañas políticas y bueno, pues estaremos dándole seguimiento. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. En una muy buena noticia, el gobierno del estado para ser precisos, el DIF Coahuila ha abierto ya 83 comedores de adultos mayores en toda la entidad. El DIF Coahuila abrió esta semana las puertas de sus 83 comedores del adulto mayor para la entrega de alimentos a este sector de la población en la modalidad de alimentos para llevar luego de que los subcomités regionales de salud avalaran esta apertura bajo protocolos de prevención COVID-19 informó Marcela Gorgón, presidenta honoraria de la institución. Explicó que son más de 4,580 los adultos mayores en todo el estado los que dependen de este servicio alimentario gratuito y para el que se tendrá el mayor de los cuidados sanitarios y atención con especial cariño por parte de quienes preparan ahí los alimentos. Muchos de los adultos mayores que son beneficiados con este programa viven en condiciones de vulnerabilidad económica por lo que es esencial brindarles este apoyo toda vez que en muchas ocasiones el platillo que reciben en nuestros comedores es su comida fuerte del día resaltó la señora Marcela Gorgón de Riquelme. Cuando faltan seis minutos para las siete de la mañana es tiempo de conocer los detalles del pronóstico del tiempo con Cintia Valla. La mejor gasolina la tiene Pemex con tecnología Aditec que limpia protege tu motor y hace que cada gota rinda. Gracias Ángel y gracias a la audiencia por su preferencia 28 grados la temperatura actual durante esta tarde el termómetro incrementará marcando 40 centígrados como máxima su índice de calor será de 44 centígrados la condición de cielo para la ciudad de Piedras Negras permanecerá mayormente despejados esperamientos en calma y una temperatura cálida durante esta noche la cual descenderá marcando 28 centígrados para el día de mañana ya martes se hace presente la probabilidad de lluvia es alrededor de 20% acompañada de posibles tormentas eléctricas su condición de cielo medio nublado temperatura calurosa por la tarde marcando 40 centígrados durante esa misma noche el termómetro estaría marcando 26 centígrados para este próximo miércoles ya mitad de semana se esperan rápagas de hasta 30 kilómetros por hora y esto también tendremos un ligero descenso en la temperatura máxima la cual marcará 37 centígrados por la tarde su probabilidad de lluvia incrementará alrededor de 30% condición de cielo medio nublado y temperatura mínima durante esta noche la cual descenderá marcando 25 centígrados para estos próximos días jueves y viernes ya inicio de fin de semana se mantiene la probabilidad de lluvia alrededor de 20% acompañada de posibles tormentas eléctricas las temperaturas continúan calurosas de 37 a 38 centígrados durante las tardes y por las noches las cuales se mantendrán marcando 24 centígrados esta es la información del pronóstico del tiempo le deseamos que pase un excelente lunes llegamos al final de esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 2 lo invitamos a que se quede con nosotros ya listo Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Red 12 los hechos a detalle a continuación Cintia Vianja Ángel Robles Estrada y quienes hacen posible este espacio informativo le decimos gracias muy buenos días Música 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 Música